Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Empezamos con los videos de expareja primera quincena de septiembre, yo subí unos cuantos, me voy a tomar un respiro, ahora sigo con la última tanda, los últimos videos que los subo todos entre hoy y mañana, así que estate atento si tu ascendente o tu signo solar, Venus, están también incluidos en estos signos, igual ya tenés 7 subidos en la lista de reproducción de primera quincena de septiembre, vamos a empezar, vamos a preguntarle al tarot qué siente, qué piensa y qué era respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene para esta quincena por vos, sacamos ahora con Baraja de Marsella, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Muy bien, desplegamos con Baraja Rider White, antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, a que actives la campanita si YouTube te avisa cuando estoy en vivo, cuando subo un video, que compartas algún amigo o amiga para que también tengan su lectura y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, ¿sí? Si querés una lectura privada podés ingresar a mi página web que es www.supernova-delmediotarot.com donde vas a tener metodologías de lectura que realizo con sus precios, ¿sí? Vamos a empezar entonces, ¿qué siente? Tocamos todas las cartas, ¿qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Para Libra, primera quincena de septiembre, increíble cómo pasó el mes anterior, ya estamos en septiembre. Muy bien, salidas están las cartas, muchas cartas invertidas, igual obviamente van a tener su interpretación, perfecto, muy bien, sacamos como siempre, si no viste el video anterior, de la quincena anterior, te lo recomiendo que lo hagas, lo pincho ahí arriba, donde pincho todas las recomendaciones, y bueno, del contenido que tengo en mi canal, sacamos siempre una de norma, la torre, que salió acá, la ponemos arriba, sacamos ahora Uyosén, política, y sacamos tu gema, a ver qué gema tenés para esta quincena Libra, usalo como talismán, para meditación, chakras, bueno, tiene muchísimas maneras de usarse, ¿sí? te sale una gema de aire, cristal de roca, si la tenés usala, de talismán, abajo se ve la posición de yoga, meditación, elongación, el chakra, trabajar, chakras, o celeste, cristal de roca, número 15, no sé si ese número a vos te suena, también en lo espiritual, googleal, al igual que con el arcángel, que te voy a acercar ahora, pedías que investigues vos, que busques ese mensaje que tiene el arcángel para esta quincena, que muel, es una potestad, que muel, número 17, dejamos acá, ok Libra, vamos a empezar con la interpretación de expareja que siente, que piensa y quiere al respecto, primero y principal, te voy a decir los signos fuertemente involucrados, estamos viendo al signo de Libra, con Libra, signo de Aries, Pisces, Capricornio, Scorpio, Leo, Acuario, esos serían los signos, igual si tu ex no es de estos signos, seguro los tiene como ascendentes, signo Venus, siempre hay conexión, ok, conecta con el mensaje del tarot, que se adecua a tu vida, Libra, y lo demás que vuelva al universo, porque es para otro Libriano, o Libriana, si, en cuanto a los sentimientos, Libra, me sale el arcano mayor de la muerte, acompañado en tres de espadas, rey de espadas invertidos, y la reina de espadas, al derecho, muchas espadas en el corazón, es una mente que ganó a los sentimientos, acá se tomó una decisión, independientemente del amor, que se sintió en su momento, se ve que hubo un cambio, un cambio de raíz, un cambio de 180, donde claramente esta persona, se sintió en desventaja, con una deslealtad, traición, una falta de comprensión, quizás, quizás esta persona se sintió muy, pero muy a la deriva, con su situación, o su momento, y mentalmente, tomó una decisión, por más allá, de que tuviera que, traicionar sus propios sentimientos, el arcano mayor de la muerte, el arcano tres, se habla sobre la transformación, pero la que es de raíz, es un cambio radical, algo que cambia, de blanco a negro, o de rojo, no sé, azul, algo diferente, esta persona claramente, buscó eso, buscó el cambio, porque habla del agotamiento, que tuvo, o de empezar a ver las cosas, de manera diferente, de una manera, políticamente correcta, como lo dice la carta, en cuanto a los pensamientos, no me sale ninguna copa, en el área del corazón, así que, realmente Libra, no puedo estar hablando, de alguien que esté enamorado, o enamorada de vos, una persona que colapsó sentimentalmente, por alguna situación que vivieron, ok, en cuanto a los pensamientos, ahí me sale una copa, la reina de copas, el emperador, el tres de oros, y el seis de espadas, inmerdido, yo creo que esta persona, cierta parte de él, o de ella, se arrepiente, de la decisión que tomó, porque piensa, y recuerda, lo que sintió, en algún momento, y realmente extraña, esa sensación, de amor, pero de entrega, algo que tuvo que, totalmente opacar, y dar de baja, en el corazón, porque la mente, se acuerda, de esos momentos, que vivieron, creo que es una persona, que en su momento, sintió un compañero, una compañera, y esta quincena, es muy probable, que esté pensando mucho, en esos recuerdos, por eso creo que es lo que, me están mostrando las cartas, me sale el emperador, y ya saben que, la carta del emperador, habla de una persona, que suele, mantiene su compostura, mantiene su orgullo, mantiene su ego, y creo que, ese ego que tiene, hace que, no demuestre sus sentimientos, creo que, hay muy poca gente, saber lo que realmente, piensa, de toda esta situación, y bueno, es como, se acuerda, de las cosas lindas, pero enseguida, viene un recuerdo, feo, y tira abajo, lo bueno, no existe, prácticamente, si, viene muy relacionado, a esa la lectura, acciones a futuro, libra, me sale el arcano mayor, del mago, acompañado, la rueda de la fortuna, la sota de copas, el tres de bastos, y la torre invertida, todo invertida, entonces vamos a darle, un significado al revés, porque, claramente, a ver, habla que las cosas, van a seguir realmente, muy trabadas, a mi perspectiva, de ver, las cartas, creo que, la sota de copas, habla de una persona, que se arriesga, y te entrega su amor, y va con toda, tiene la energía, de un adolescente, pero sale invertida, entonces, acá estamos viendo, una persona, que mantiene, en control, sus impulsos, que claramente, sabe, que sería fácil, o quizás, esta persona, siente, que tiene el control, de todas las situaciones, que puede aparecer, cuando quiera, y no lo hace, porque todavía, sigue atravesando, un duelo, si, sabe que lo sigue atravesando, sigue atravesando, una situación, de la cual acá, solo queda, por sanar, bien, la carta de la torre, me habla sobre, el desequilibrio, que tiene esta persona, como lo dije anteriormente, te piensa, y recuerda, los momentos, que vivieron, que realmente, se ve que fueron, muy importantes, habla de una edificación, de una relación, sólida, que se vino abajo, y claramente, esta persona, no, no quedó, no sé, sana, y pasando páginas, sino que está, atravesando un duelo, como lo dije antes, si, entonces, bueno, acá claramente, Libra, yo creo que acá, hace falta, mucha agua, que pase bajo el puente, todavía, la situación, no se puede ver, de una manera evolutiva, creo que esta persona, está atravesando, un cambio, muy profundo, y ese cambio, está relacionado, también, a dejar atrás, la situación, los sentimientos, y seguir adelante, con la vida, sí, creo que lo más importante, es, saber, cerrar, una historia, y sanar, para que, si vuelven, a conectar, a futuro, lo puedan hacer, de una manera sana, bien, al salirme, la carta, de la rueda, de la fortuna, me está hablando, de cierta toxicidad, que tuvo la relación, en su momento, quizás, fue algo de celos, o de lucha de egos, pero bueno, es algo que está sanando, aún, y, creo que si, hubiese una reconciliación, con este panorama, sería algo, para allá, a modo discusión, si hace poco, que te separaste, yo le voy a poner dos meses, como mucho, porque si me lo me pregunta, pone tiempo, bueno, me arriesgo a decir dos meses, creo que, las cosas todavía, no están como, para una conversación, creo que todavía, hay que pasar, un momento de sanidad, y de comprensión, de lo pasado, de lo vivido, a ver, si acá es un tema, de infidelidad, me salen dos mujeres, muy importantes, en la vida de tu ex, claramente, vos sos una, y acá hay otra persona, entonces, si es un tema, de infidelidad, Libra, dejame decirte, que si realmente, amas a esta persona, y querés perdonarla, perdónala, pero de manera, íntegra, y seguí adelante, pasa página, y perdona, y seguí adelante, con esta relación, o con lo que pase, pero no estés trayendo, el pasado, al presente, que es lo peor, que podés hacer, recriminar, algo que ya, tuvo que haber quedado ahí, si, eso lo, va como consejo, pero bueno, si es algo de eso, creo que las cartas, me dan ese mensaje, que si querés, perdoná, que perdones realmente, y que sigas adelante, y que pruebes algo nuevo, como que eso ya, caducó, si, y si ya pasó mucho tiempo, que no tenés, que tenés contacto cero, yo creo que esta persona, siguió adelante, con su vida, porque tuvo que tomar esa decisión, las cartas me hablan, sobre tomar una decisión, aunque uno no quiera, aunque duela, y para que haya un quiebre, y haya un cambio, que es lo que, el tarot, acá, está dando como mensaje, el cambio, pero el cambio de raíz, profundo, que no vuelva más, si eras celosa, o celoso, chao, cambio, si estabas, todo el tiempo, en constante, no sé, pensando que haces esa persona, y dejabas de pensar en vos mismo, vos misma, cambialo, si hay cosas que no entendés, sacate la duda, pero está hablando mucho, sobre eso, sobre salir de la pomodidad, y que bueno, si querés estar con esta persona, claramente, el cambio, lo vas a tener que, súper aplicar, así que bueno, dejame los comentarios libres, la que opinaste de esta lectura, me encanta leer, bueno, sobre sus temas, mientras que sea con buena onda, lo dejo en el chat, si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like, y nos vemos en un próximo video, de Ex pareja, primera quincena de septiembre, entre hoy y mañana, ya subo los últimos, que me quedara la del tintero, les mando un beso grande, hasta luego.